¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a cuando los profesionales matan a más de 6 personas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo ha ocurrido. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. ¡Wow! He visto el título de este vídeo. Y no puedo esperar a ver qué es lo que ocurre en cada una de las plays. A ver, hay que matar primero, segundo, turnón. ¡Para matar a su compañero! Oye… Pero, pero… ¡Qué gratuito, ¿no? Me imagino aquí diciendo… Pero si solo pasaba por ahí. ¡Meu amigo, 6k! Gambit 6. Broky 6k. Ya tenemos a Gaules. Toma. ¿Vale, Broky? Un… Reverendo Tortona Inter. Dos… Bueno, a ver, JKS la verdad es que ahí… No sé quién es más culpa, ¿no? Cuatro… Cinco… Cinco… Y falta el sexto… Seis… Me imagino… Ya alguna vez habrá matado a alguien a siete. Vamos a ver si lo descubrimos en este vídeo. Siguiente clip, va. A ver, no… Aquí creo… Me parece que este clip lo he visto, tío. ¡No! LIgift, dót… Vamos a ver más… Y Miranda, eh? Vamos a ver más... Nos vemos el próximo vídeo… Vamos a ver,월ції… Vamos a ver, pero… Por favor, no thanks to CO. La otra ikutada… Es un CT de corta Vamos a ver Vale, Snog Lo va a hacer el 100% porque el res está tocado Vais a ver, mata a uno Dos Vale, recarga Contra la calma del mundo Mata al tercero Mata al cuarto Se gira y mata a res Super gratuitos Estoy flipando lo gratuito que ha sido ¿Cómo que cinco kills? Suma una A ver Uh, Misswell Vamos a ver ¿Lo hace Misswell? No, no creo, ¿no? Vale ¡Ay, ha matado a Ted! ¡A Ted se ha matado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, pero Óscar! Hostia No me esperaba, lo juro por Dios Ver aquí a Misswell Con la SG Bien, jugada a God Joder, como acabo y a Misswell sin barba, eh La madre que me parió, tío Se lo voy a decir hoy Se lo voy a decir hoy ¿What? Vale Vale Aquí, claro, estas son las últimas kills Estaba un poco rachada diciendo ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ah, no, ese de Blade Pero claro, hemos visto A lo mejor luego hay repetición Vale, vamos a ver la jugada en sí, la normal Vale Vale Aquí el que ha hecho ese vídeo Tiene que alargar el tiempo Porque ya no podía haber puesto la repetición El capullo Vale, lo tiene Tom Meade Ahí lo ve Pues el peor humo de la historia No Se arrepiente Blame Ya se le ha ido Y tiene que plantar la bomba Empieza la rotada Vale Y aquí le va a meter el tap, ¿no? Ahí lo tenemos ¡Hostias! Estaba flipando Ok Claro, pero quiero ver La primera que la echa su compañero ¡Hostias! Ahí lo hemos tenido Y a partir de ahí ya, chicos y chicas Tenemos todas las kills Pues parece ser que nadie se ha hecho 7 kills en una partida Hombre, matar a dos compañeros a lo mejor te reportan, ¿no? Vale ¡Alu! ¡Ha sido Alu! Oye, Alu Vale Se va flipando Porque no conoce a ninguno de los jugadores Solo a Alu, ¿eh? Joder, cómo va con la P-150 Lo tiene detrás, compañero Pero inteligentemente Se va hacia la zona de CT El PUA esté persiguiéndolo Pero... ¡Hostias! Cómo va, ¿eh? Parándose, tirando de disrespeto en plan B Te voy a enseñar Vale ¿Es ISO o Sobol? Tiene que ser el Sobol este porque va con AK, supongo A ver Estamos viendo teams rarunos, ¿eh? Bueno, Pax no es tan raro Vale, aquí tenemos a Sobol Molaría que le matara a alguien Ese humo Era para ahí Vale Buen spray Vale, va a ser Sobol Cómo hemos Adelantado A ver El Goofy va de lado Las cosas como son Están tirando un spray Y el pibe Bueno, voy a asomar a ver Qué es lo que ocurre La madre que me parió Que por cierto Llevaba solo A ver cuántas kills Ah, no, llevaba Joder, qué juzg tan raro Pensaba que solo llevaba dos kills Estaba ya borracho Vale, Fainers contra Sines No hace gracia que Twitch lleve la camiseta en IP Vale, perfecto Ok Menuda barbaridad de Twitch, cabrón ¿Sabes dónde está? Balita, balita Y con la última lo consigue ¿Tenemos repetición? Vale Hay replay Porque claro Necesitamos ver Las primeras bajas ¡Lle replay! Pero la madre que me parió A ver, es que lo entiendo O sea Esos vídeos ya son de una idea de olla Porque nunca me esperaba En mi vida Haber traccionado o algo así En fin, chicos y chicas Con esto me despido Por el vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias.